Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ale y bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy, como pueden leer en el título, es un top 5 de los accesorios más raros de Supreme. Este video se me vino a la mente porque ya lo había visto antes en internet, además que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que vuelvan los top 5, los top 10 al canal, sobre todo en cuanto a sneakers. Hace tiempo no les hago un top 5 de distintas marcas. Si les gustaría que se los grabe pronto, déjenme aquí en los comentarios y déjenme de qué marca les gustaría que les haga un top 5 para poderlo hacer en un próximo video. Pero bueno, esta sección me pareció bastante interesante de top 5 de los accesorios más locos o más extraños de... y voy a comenzar con Supreme. Obviamente pueden haber más partes de esta marca porque la verdad, seamos sinceros, Supreme saca unas cosas que uno ya no sabe, bastante locas. Entonces esto se puede volver una serie en el canal. Pero bueno, como se los mencioné antes, el día de hoy vamos a comenzar con el top 5 de Supreme porque la verdad es que tiene unas cosas bien locas que quería mostrarles en este video. Así que comencemos. Voy a coger mi teléfono aquí porque tengo las fotos y quiero como reaccionar mientras les hablo. Así que vamos por el número 1. Lo voy a enumerar según la extravagancia, se podría decir. Los 5 me parecen bien raros, pero lo voy a hacer de menos a más extravagante. Así que en el número 1 tenemos esta hacha de Supreme. Me imagino que es para cortar leña, para cortar árboles. La verdad es que me pareció súper raro. O sea, yo... No, yo no la compraría. No la compraría, creo. Es bastante peligroso, la verdad, tener esto en casa. No sé, a menos que la vayas a usar. En lo personal yo no la usaría. O sea, no voy a comprar un hacha de Supreme para usarla y malograrla y destruirla cortando árboles. Para eso me puedo comprar un hacha normal que cuesta mucho más barata, obviamente. Por eso le quise poner en este top porque la verdad es que me parece súper rara. O sea, no sé. ¿Ustedes la comprarían? Déjenme aquí en los comentarios. En fin, este producto la verdad no es tan grande ni tan extravagante, pero sí es bastante raro. Así que merecía estar en esta lista. Pasemos al número 2. Un accesorio un poquito más grande que en lo personal a mí me gusta. Me lo compraría, tal vez lo pondría y lo colgaría en alguna de mis paredes. Y les estoy hablando de el kayak de Supreme. Esto sí es hermoso. O sea, de verdad que... No sé ustedes, pero yo siempre veo los closet tours o los sneaker rooms de varios youtubers de Estados Unidos que hacen temas de streetwear. Y todos tienen este kayak en su pared o apoyado en una esquina y se ve increíble. O sea, tú entras al closet y ves tremenda cosa enorme ahí puesta. ¡Wow! No sé. A mí me encanta. O sea, me parece súper lindo. Yo lo colgaría justo aquí al frente. Tengo una pared que está totalmente blanca y vacía. Lo pondría ahí así de esta forma echadito. La verdad es que me pareció súper lindo. No es un precio tan económico, la verdad. Les voy a estar poniendo los precios de lo que cuesta. Bueno, los precios que he encontrado en internet de cada una de estas cosas. Algunos están en stockings, algunos creo que no. Entonces les voy a estar dejando los precios que yo encuentre aquí en la pantalla para que se den una idea de cuánto cuesta. Yo creo que si es que en algún momento tengo el dinero, bueno, o sea, me sobra el dinero para poder comprar un kayak porque claramente nunca lo voy a usar. O sea, esto sí, imposible que le dé algún tipo de uso. Lo compraría. Además que como ya les dije en un video de mi unboxing de Supreme parte 1, si es que no lo han visto, se lo voy a dejar en una parte en la pantalla. Voy a ir consiguiendo más y más accesorios de Supreme para volver ese video una serie y cada cierto tiempo mostrarle las cositas nuevas y raras que consigo de Supreme. Tal vez en algún próximo video de unboxing de Supreme vean este kayak. ¿Quién sabe? En el puesto número 3 ya pasamos a un siguiente nivel de accesorio. Ya esto sí es una cosa brutal. Y estoy hablándoles de la motocicleta que sacó Supreme en colaboración con Honda, esta marca de carros y de motos, obviamente. Una pausa antes de seguir. Quiero aclararles que en realidad este lanzamiento no es una moto como tal, sino es una bicicleta con motor, pero pues básicamente es el mismo concepto. Así que habiendo aclarado eso, continuemos con el video. Es una cosa loquísima. O sea, me pareció lo más loco e increíble que he visto en el mundo. Si yo fuera un amante de las motocicletas y supiera montar moto, me la hubiera comprado. Realmente, o sea, si yo fuera una fanática, fanática, así coleccionista de motocicletas, que yo sé que hay muchos y me gustará, obviamente, el streetwear, yo me la habría comprado porque en serio es un producto digno de tener de colección. Yo sé que si es que algún coleccionista o algún amante de las motocicletas se ha comprado este producto porque ama las motos y ama usarlas, le da un muy buen cuidado y obviamente ya tenemos el otro nivel de persona, que son los high beasts que tienen muchísimo dinero, que muchos se la han comprado solo para tenerla ahí puesta de decoración. Yo si me lo hubiera comprado sería porque realmente le daría un uso porque, seamos sinceros, es una motocicleta. O sea, no te vas a comprar una moto para no usarla. Es como que te compres un carro para tenerlo de adorno. Obviamente, este tipo de cosas que son más costosas y son un transporte son para usarse. ¿O ustedes creen que no? Si ustedes tendrían el dinero para comprarse esta moto, ¿la comprarían solo para tenerla de adorno o sí le darían uso? Quiero saberlo. ¡Wow! En el puesto número 4 y número 5, la verdad es que estas dos cosas son de otro mundo y no sé cuál poner en el 4 y no sé cuál poner en el 5, porque las dos son de otro nivel. Así que creo que las dos las pondría como las más extravagantes, pero ya bueno, para darme un orden voy a poner una en el 4 y una en el 5. Pero bueno, en el puesto número 4 pondré esta batería que sacaron en colaboración con Supreme. Esto me pareció de otro nivel. Yo tengo algunos amigos que aman la batería, que son bateristas profesionales y les encanta y tienen varias baterías en su casa porque es su afición, su trabajo, su profesión tocar batería y que les gusta todo esto donde el streetwear se enamoraron de la batería. O sea, literalmente estaban empezando a ahorrar para comprarla porque me imagino que esto cuesta un montón de dinero. O sea, no me quiero imaginar cuánto. Lo voy a buscar en internet y si lo encuentro se lo voy a dejar aquí en la pantalla, pero claramente no debe ser barato. Si de por sí un set de batería no es económico, no me quiero imaginar este, ¿no? Además que de todas maneras ha debido ser muy pedido porque pues ustedes ya saben lo que pasa con los accesorios de Supreme, sobre todo los que son así locos y extravagantes. Se agotan y la reventa, se dispara. Y como les dije, me estuve peleando entre esta y el siguiente accesorio para ver cuál era el más extravagante, pero se los voy a dejar a ustedes. Ustedes déjenme aquí en los comentarios cuál les pareció el accesorio más extravagante de este video. Si el que les acabo de decir ahora que es la batería o el que les voy a decir a continuación. Llegamos al número 5, que como les dije, ustedes van a calificar. En el número 5 tenemos una máquina de pinball. A mí me encantan este tipo de juegos de máquina, me fascinan, yo me puedo enviciar horas ahí hasta ganar. Y pues, ¿quién nos quisiera tener una máquina de estas en su casa? Díganme, cuando estás aburrido, estás por ahí en la casa y no sabes qué hacer y pues te quieres poner a jugar un ratito pinball, pues tu máquina de Supreme, ¿no creen? O sea, ¿qué más puedes pedir? Se los dejo a ustedes. Díganme aquí en los comentarios si les encantó. ¿Y cuál de todas estas fue la más loca de este top? Y pues bueno, este fue el top 5 de accesorios más raros de Supreme, parte 1. Ya saben, déjenme en los comentarios si quieren que les haga una parte 2, parte 3 de accesorios de Supreme, porque hay muchísimos súper locos. O si quieren que continúe esta serie también con otras marcas y díganme cuáles en los comentarios. Seguramente este video terminó bien cortito, pero quiero empezar a hacer ese tipo de contenidos porque como ya saben, van a haber dos videos semanales. Entonces no quiero que todos los videos o los dos videos que subo a la semana sean de 10, de 15 minutos y los llenen como los aburran quizás. Tal vez voy a empezar a subir videos más cortitos y más entretenidos para que se rían un rato. Así que déjenme en los comentarios también si este tipo de videos les gusta y qué otro tipo de videos les gustaría ver en el canal. Obviamente no se olviden de suscribirse porque ya saben cuando lleguemos a los 20 mil suscriptores le voy a regalar a uno de ustedes una lippy en el modelo que quieran y en su talla. Se la voy a enviar a la parte del mundo en la que vivan. Así que hagan que todos sus amigos y todo el mundo se suscriba para que lleguemos rápido a esa meta y yo pueda hacer muy rápido ese sorteo. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y claramente no te olvides de darle un like a este video si te gustó y si no te gustó también por favor dale un like porque así me ayudas muchísimo y me das más energía de seguir grabando nuevos videos. Por último no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales porque por ahí subo mucho contenido que aquí no ven. Bastante divertido que sé que les va a gustar y les va a ser útil así que vayan y síganme por ahí y yo los veo en la próxima. Bye!